Las estructuras modernas demandan materiales y productos avanzados de la más alta calidad para trabajos de acabados y revestimiento en construcciones comerciales y del hogar. Distribuidora GAT produce adhesivos para pisos y azulejos, estuque y porcelana en colores y cernidos para revestimiento de paredes, productos de calidad elaborados en Guatemala. Distribuya usted también productos de calidad DETEX, el sellado perfecto en la construcción, llamando hoy mismo a Distribuidora GAT. Estuques, porcelana, revestimientos y adhesivos DETEX, de venta en ferreterías de prestigio.